El pasado 21 y 22 de noviembre, en conmemoración del 25 aniversario del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA, se llevó a cabo la actividad Encuentros Disonantes de las Músicas Populares, en su primera edición. Una de las actividades que tenemos dentro de este 25 aniversario es el primer encuentro visionante de las músicas populares. Y aquí es sumamente importante porque es un tema que ha estado oculto en lo que es la investigación. Entonces, pues estamos abriendo esa línea, ¿verdad? En estos 25 años, el CICLA ha trabajado de manera comprometida en la investigación de temas del área de la identidad latinoamericana. Son 25 años de un trabajo interdisciplinario, de un trabajo que ha sido producto de una serie de investigadores, de directores y, por supuesto, de los fundadores del centro hace 25 años. La actividad se llevó a cabo en el auditorio del CICAP en la UCR y se contó con la participación de diferentes personas relacionadas con la música, especialmente la popular. En este encuentro, el CICLA contó con la participación y apoyo de otras instituciones externas a la UCR. Un ejemplo fue la Escuela de Música Popular, la Oropéndola. Junto con el CIRCA y el CICLA, que es el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, surgió la posibilidad de construir un proyecto donde pudiéramos juntar gente que ha venido investigando, escribiendo, produciendo sobre la música popular en Costa Rica. Este tipo de actividades y este centro permiten que se generen espacios para conversar y analizar estos temas tan relevantes para nuestra sociedad y demostrar los lazos que existen de nuestra universidad con los externos a esta.